Mientras tanto, le comento que la Fiscalía General del Estado suspendió a servidor público por presunto abuso de autoridad y abuso sexual. Luego de que en redes sociales circulara un video en el que un agente denunciara un caso de abuso sexual por parte de un alto mando de la Policía de Investigación del Estado de Chiapas. En el video, la femina relata los hechos que habrían ocurrido el pasado 5 de noviembre en Tuxa Gutiérrez, en donde el sujeto habría amedrentado a la joven, quien tras el acto decidió acudir a interponer su denuncia ante la Fiscalía de la Mujer. Por esta situación, la Fiscalía General del Estado informó la suspensión de manera inmediata de Ernesto N., quien se desempeñaba como comandante de la Policía de Investigación. Lo anterior era atención a la denuncia presentada por un agente de la Policía de Investigación de Identidad Resguardada, quien lo señaló como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad y abuso sexual. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de la Mujer y el órgano interno de control, llevaron a cabo las indagatorias con el propósito de esclarecer los hechos y, en su caso, fincar responsabilidades. Cabe hacer mención que la Fiscalía General del Estado ha brindado a la víctima las medidas de protección correspondientes en apego a protocolo. Cada hora se denuncia en México un promedio de entre 3 y 4 casos de abuso sexual y o violaciones, es decir, 90 casos al día. El país vive una epidemia de violencia sexual donde las mujeres y los menores de edad son las principales víctimas. El embudo de impunidad se incrementa cuando se analizan a detalle las cifras recopiladas, ya que de los 329.000 casos denunciados en una década en México, solo 28.000 han conseguido una sentencia condenatoria, lo que significa que el 91% permanece en la sombra de la impunidad. Del total de víctimas de delitos sexuales, al menos 145.000 corresponden a violación, lo que equivale a que de los 90 casos de violencia sexual registrados por día, 39 son violaciones sexuales. Noti 13